Vamos a recibir y darle la bienvenida al director ejecutivo de la Agencia de Recaudación Bonairense, Arba Cristian Girard, que está aquí con nosotros y le damos la bienvenida. Cristian, ¿cómo está? Hola, buen día, Andrea Claudio, ¿cómo están? Pero bien, bienvenido. Bueno, gracias por la visita. Estuvo pasando bastante frío porque acompañó al gobernador y a toda su comitiva allí en la Escuela Granja presentando lo que es este plan de desarrollo rural en el que Arba, Ministerios y Banco Provincia están articulando para generar algún tipo de beneficios tributarios en pos de esta producción. Cristian, queremos conocer detalles de la intervención de la agencia y un poco cómo se proyecta todo esto. Sí, la verdad, en el anuncio que hizo el gobernador recién se trata de un plan general de desarrollo pensado en la economía más rural, digamos, si se quiere, en la ruralidad de la economía de la Provincia de Buenos Aires con un objetivo de integración. Dentro de todo el paquete hay algunos aspectos impositivos pero la verdad es que son menores si uno mira la magnitud total del anuncio se habló de 150.000 millones de pesos aproximadamente en distintos programas. La pata tributaria específicamente refiere a algunos beneficios que están incorporados en las leyes impositivas de 2020 y luego en la de 2021 que tienen que ver con exenciones en el impuesto inmobiliario para pequeñas y medianas empresas que facturen hasta 10 millones de pesos al año o hasta 117 millones de pesos exenciones del 50% para actividades específicas. Y luego beneficios también diferenciados en ingresos brutos que eso era algo que durante muchos años se había dejado sin modificar el punto con lo cual con la inflación acumulada habían pasado a tributar muchas unidades productivas pequeñas y medianas de la provincia que estaban exentas y pasaron a pagar ingresos brutos. Bueno, a partir del año 2020 y logramos introducir la actualización en la impositiva y también volvieron a acceder al beneficio muchos productores de la provincia de Buenos Aires y en particular de Tandil que es de lo que estamos hablando específicamente hoy. Pero el concepto del programa tiene que ver con el desarrollo de la economía bonaerense pensando en la integración del campo y la ciudad del campo y la industria en atender las distintas realidades y potenciar la diversidad productiva que tiene la provincia de Buenos Aires que no es solo el conurbano bonaerense que no es solo la industria sino que fundamentalmente tiene una economía muy profunda en el interior y cada región del interior tiene sus particularidades que tenemos que atender con políticas específicas eso fue concretamente el anuncio de hoy del gobernador. Cristian Girard está con nosotros aquí en la radio y en el canal del ECO director ejecutivo de ARBA. Cristian, una noticia que tuvimos desde hace una semana aproximadamente tiene que ver con una nueva moratoria de ARBA para aquellos que están atrasados en el puesto inmobiliario, automotores, embarcaciones no hay tantos aquí en Tandil pero bueno, dos cuestiones una cuestión positiva para los que quieran ponerse al día ahora, también por ahí los que están al día dicen, pero y nosotros que pagamos en tiempo y forma, ¿qué beneficios tenemos? Bueno, ahí lo primero que hay que decir es que la medida de la moratoria digamos, es una medida extraordinaria en un contexto extraordinario no se trata de un beneficio que decidió la provincia porque sí para los que no cumplieron sino que entendiendo que con la pandemia mucha gente perdió el ingreso perdió la capacidad de generar ingresos o tuvo que cerrar su empresa y con eso no ha podido pagar los impuestos bueno, la provincia con una ley que no es una decisión del Ejecutivo estrictamente, sino algo que se votó en la legislatura con el apoyo unánime de todas las fuerzas políticas se dio esta respuesta extraordinaria de permitirles pagar las deudas de 2020 solo las de 2020 en los impuestos inmobiliario, automotor y embarcaciones con una quita de intereses y de recargos y de multas, perdón y en financiamiento de hasta 24 cuotas pero sabiendo que los que pudieron pagar y los que pagaron en tiempo y forma lo hicieron también con descuentos especiales no es que el que pagó no tuvo beneficios el que pagó tuvo el beneficio de hasta el 20% de descuento el año pasado por pagar en tiempo y forma y los que no pudieron pagar bueno, van a poder hacerlo en esta moratoria financiando en hasta 24 cuotas y con quitas de intereses pero, insisto, me parece bien el punto que señala Claudio es una medida extraordinaria porque no son buenas las moratorias en general no son una buena señal es solo para el año 2020 entendiendo que la pandemia nos afectó mucho en la economía no solo por la capacidad de generar ingresos sino también porque hubo un proceso muy fuerte de aumento de los precios que todavía lo estamos viendo donde en el mundo también hubo inflación y estamos padeciendo la importación de esa desinflación internacional y eso merma la capacidad del poder adquisitivo de los ingresos en general así que es un año y medio muy difícil veníamos de cuatro años muy complicados sobre eso llegó la pandemia el contexto extraordinario demanda respuestas extraordinarias una de esas respuestas es esa moratoria pero no, de ninguna manera es una idea en adelante sino que tiene que ser claro que es extraordinario por 2020 hay que ver cómo termina 2021 si la segunda ola cortó si terminamos ya con el plan de vacunación y podemos dar por terminada por lo menos la fase crítica de la pandemia en las próximas semanas con toda la población de riesgo vacunada si eso es así ya podemos mirar para adelante con otra perspectiva una economía que va a crecer siete puntos este año aproximadamente si logramos que desacelere la inflación lo cual empezamos a ver en los indicadores de alta frecuencia de este mes y lo que se publicó a mes cerrado el mes pasado todo indicaría que los ingresos se empiezan a recuperar también cayó el desempleo la economía creciendo la campaña de vacunación avanzada la provincia haciendo mucha obra pública esperemos que 2021 sea distinto completamente al 2020 y ya no requiera este tipo de medidas en adelante Cristian, un reclamo que nosotros hemos podido recoger de parte de nuestros vecinos pero entiendo que también desde otros distritos bonaerenses ha sido el revalúo de los lotes baldíos de hecho hemos dialogado aquí también en Multimedios con el defensor del pueblo bonaerense y van a iniciar algún tipo de acción bueno, judicial al respecto ¿ustedes están al tanto de esto? ¿por qué se aumentó tanto? ¿qué tipo de reclamos tuvieron? Sí, sé que obviamente que estamos al tanto porque nos llegan las consultas y los reclamos es importante señalar que no hubo un revalúo hecho por esta administración sino que el revalúo es un revalúo que se arrastra del año 2017-2018 la gestión anterior hizo un revalúo inmobiliario urbano pero lo que ocurrió fue que se pusieron topes a los incrementos tanto en 2018 como en 2019 y en 2020 y en el año 2021 la legislatura trató la ley impositiva para este año y no se aplicaron los topes que se venían aplicando de años anteriores sobre ese revalúo anterior motivo por el cual algunos baldíos que pasaron de tener una evaluación fiscal baja a una evaluación fiscal muy alta la mayoría en zonas de alta evaluación fiscal digamos de revalúo inmobiliario vieron incrementado muy fuertemente el monto del impuesto más allá de que quizás si uno mira cuánto se paga el impuesto inmobiliario sobre el valor de mercado de esas propiedades no sea algo elevado o particularmente elevado si cuando uno mira la variación porcentual puede encontrar aumentos porcentuales muy grandes pero de hasta un 700 o 800% y quiero saber si se tradujo esto también en una pérdida de la recaudación a raíz de los altos montos la verdad es que no vimos una caída de la recaudación en general la cobrabilidad del impuesto inmobiliario se vio en los mismos niveles que venía teniendo de nuevo no es lo mismo un 700% sobre un impuesto de mil que un 700% sobre un impuesto de mil hay que decir que en general el impuesto inmobiliario sobre los baldíos tampoco es muy elevado y si uno lo tiene en consideración que las evaluaciones de mercado en general son entre entre 7 y 10 veces superiores a las evaluaciones fiscales cuando uno mira la carga impositiva que tiene el impuesto inmobiliario sobre el baldío sobre el valor de mercado de ese terreno está muy por debajo del 0,5% del valor de mercado de esa propiedad y tiene una particularidad adicional que yo traería en consideración que se va a pensar en adelante es que en una provincia donde hay tantos problemas para acceder a la vivienda y de un programa de construcción de 4.000 viviendas que estamos encarando en el marco del plan de desarrollo urbano es importante que no haya especulación inmobiliaria con aquellas tierras donde pueda haber construcción de viviendas en general los baldíos no digo que sea el caso de Tandil pero si ocurre en la provincia de Buenos Aires que hay una estrategia de inversión de comprar tierras y esperar que la obra pública revalorice esos terrenos y luego el desarrollo inmobiliario con un negocio invirtiendo en propiedades el esfuerzo inmobiliario de alguna manera te interrumpo para que podamos acomodar una cuestión técnica del micrófono le recuerdo a la audiencia que estamos con Cristian Girard él es director ejecutivo de Arba con él estamos hablando y esta cuestión que Andrea preguntaba y que ha generado por cierto una situación bastante complicada porque una cosa es cierta es la especulación inmobiliaria y otra cosa puede ser no sé esto yo sé que es un ejemplo remanido pero no sé la familia que compra un terreno pensando en el casamiento de su hijo que también es tan válido en una inversión a futuro pero en concreto bueno los vecinos nos mostraban ejemplos de decir bueno estoy pagando 1500 y ahora estoy pagando 15.000 pesos o sea para el bolsillo no bueno fue realmente un problema sin negar las dificultades que en este contexto hay en todo el mundo digamos no solamente a los dueños de los terrenos baldíos la verdad es que esto es un problema y una distorsión que se arrastra del revalúo del año 2017 2018 y hay alguna decisión de cambiar digamos o de volver para atrás en esa medida o no eso no se cambia insisto eso fue aprobado en la ley impositiva de 2021 se aprobó tanto en diputados como en el senado responde a que no se sostuvieron los techos que se habían puesto a los aumentos que resultaban del revalúo de 2017 con lo cual esas evaluaciones fiscales respondían a 12 años anteriores imagínense piensen cuánto aumentó el valor de la tierra en los últimos 15 años bueno el valor fiscal de esos terrenos no se correspondía con esa realidad del mercado y además el valor de mercado es entre 7 y 10 veces el valor fiscal de ese terreno con lo cual si uno piensa en cómo está graduado el impuesto la graduación es razonable es cierto que puede haber habido aumentos muy grandes este año en particular pero que tienen que ver con que en años anteriores se evitaron con topes que se impusieron tras el revalúo no fue un revalúo que hicimos nosotros ni aumentamos las alícuotas del impuesto simplemente de arrastre del revalúo que se hizo al no ponérselo los topes en la impositiva 2021 este fue el resultado no poner los topes tenía que ver sobre todo con esto que decíamos de desincentivar la especulación inmobiliaria con la compra de terrenos que después quedan maldidos y sin construir hay una exención impositiva que se incorporó en la ley del 50% sobre el impuesto cuando se presenta un permiso de construcción con lo cual aquellas familias que tienen un terreno baldío y que vieron un incremento muy grande del impuesto inmobiliario si tienen proyectado construir y gestionan la habilitación del permiso van a tener una exención sobre el impuesto del 50% así que hay yo les sugiero que se acerquen o que consulten a través de la web de ARABA el número de Whatsapp o se acerquen al centro de servicio cualquier centro de servicio de la región no solo en Tandil que los vamos a poder orientar en ese caso a ver cómo pueden hacer para acceder al beneficio del 50% sobre el impuesto inmobiliario en baldío bien bien bueno ya para el final agradeciéndole el tiempo porque a nosotros se nos termina el programa sigue Andrea con Cecilia siendo informadísimas le agradecemos Cristian su presencia aquí en el Eco Multimedios y esperemos que le hagan llegar una picadita un queso algo de lo que prometió el intendente de allá la escuela granja habló tanto de los quesos que claro se vino corriendo se lo iban a dar ahora capaz que el jefe de gabinete capturó uno y después me tuvo que venir corriendo pero prometieron un cheddar que dicen que se las traen y la escuela granja es la verdad que en fabricación de quesos es muy bueno hace punta en la provincia de Buenos Aires Cristian gracias gracias a usted gracias gracias a Alejandro gracias a Laura que los han acompañado y que son siempre nuestro extensivo el saludo claro contacto y bueno quedamos a disposición en lo que se pueda dar una mano la última ¿hay algo previsto en cuanto a aperturas de los puntos ARBA de manera presencial? sí eso depende siempre del esquema de fases de la provincia de Buenos Aires nosotros pero acá cambiamos de fases y sigue se reabrió se reabrió ahora ahora sí pero el cambio de fases se reabrió correcto pero justamente es eso nosotros para no tomar decisiones arbitrarias nos plegamos al criterio de provincia a determinación de fases cuando la fase es la crítica es la fase 2 tenemos que cerrar el centro de servicios por una cuestión estrictamente sanitaria cuando se sube a fase 3 se vuelve a abrir el centro de servicios tenganos paciencia digitalizamos el 95% de los trámites antes se podían hacer solo la mitad de los trámites hoy casi el 95% lo pueden resolver a través de la web tenemos un número de whatsapp que pueden consultar en la página de ARBA que dicho sea de paso la renovamos pueden entrar y ver la nueva estética de la web esperemos que funcione mejor que les resulte más sencillo a la navegación y si el centro de servicios está cerrado a través de la web pueden resolver prácticamente todos los trámites que tengan el whatsapp me consta funciona muy bien y responde muy rápido acá en Tandil y pregunto a un contador para qué cambiaron la página si funcionaba muy bien parece que no se adapta todavía a la nueva página los cambios son así son traumáticos creemos que es más fácil la navegabilidad es cuestión de adaptarse estamos trabajando en mejorar los procesos detrás eso es un poco más largo pero tiene algunas innovaciones que les van a facilitar el trabajo en adelante Cristian muchísimas gracias que terminen bien la jornada y bueno buen retorno también a la plata ustedes están allí en sede central exactamente y bueno